Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Marta Robles, la autora y compositora sevillana, que precisamente hoy visita nuestro plató. Nos hablará de la situación de la mujer flamenca. Tienen las mismas oportunidades que los hombres. Luego lo comentamos con esta gran artista que estará con nosotros y también interpretará uno de los temas más conocidos de la música flamenca. En una noche en la que también vamos a escuchar el testimonio de estos dos jóvenes, Álvaro Sobejano y Raquel Menéndez, estuvieron en Bali cuando la tierra tembló. Como saben ustedes, más de 400 personas han perdido la vida en Lombok. Ellos han regresado de su luna de miel y nos van a contar su testimonio en primera persona. Les invito a que nos acompañen esta noche en La Muga. No entender puede alejarte de los tuyos. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. ¡Cómo mola! Aún podemos mejorar. ¡Ah, bueno, es genial! ¿Y yo qué? ¿Tú? Un payasete. Así es, ¿eh? ¡Chicos, chicos! Mujer, son jóvenes. Hay que entenderles. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. La salud nos importa y desde luego la situación de la pediatría navarra, muy especialmente porque hay localidades que reclaman ese servicio, como puede ser el caso de Leitza o de Goizueta, también en Buñuel y en diferentes puntos de Navarra. Hoy hemos llamado a La Muga, hemos llamado en primer lugar a su despacho, ella ha venido a La Muga, Santos Indurain, es la directora gerente de Atención Primaria. Doctora Indurain, Santos, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde luego hay problemas en pediatría, son diferentes las localidades que están reclamando una prestación mejor en este ámbito. Recientemente, por ejemplo, vecinos de Leitza, ¿no?, como decía, o de Goizueta salían a la calle para pedir pediatra, servicio en esa zona de Navarra. ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, la verdad es que quiero decir que sí que compartimos la preocupación de los vecinos, de las autoridades municipales, pero hay un mensaje que es muy claro, porque además es así, y que cuando nos reunimos con ellos y en los consejos de salud lo compartimos. La atención a los menores de 15 años en nuestra comunidad, la atención pediátrica, está garantizada en todas las zonas básicas. Es verdad que lo que viene marcado según la ley de zonificación sanitaria y que sigue siendo la apuesta del Departamento de Salud de mantener la atención en los centros de salud por especialistas de pediatría y por enfermeras, he de decir que no en todas las zonas tenemos especialistas de pediatría, por diversas circunstancias, unas que eran previsibles tal y como iba la evolución de estos años, de pocas plazas de especialistas en formación, de poder sacar pocas plazas en la OPE, porque a nivel central no se dejaban sacar más, de jubilaciones previsibles, de una feminización de la profesión médica y de las especialistas de pediatría, que conlleva situaciones personales de permisos, de reducciones de jornada por maternidad, y que esto ha llevado a que nuestra apuesta de que la atención pediátrica se dé por especialistas en pediatría no siempre sea posible. Cuando esto no es posible, lo hacemos con médicos de familia. Los médicos de familia son especialistas que en su formación rotan también por pediatría, tanto en centros de salud como en hospital, y por urgencias pediátricas. Pero también es una realidad que, como desde el Servicio Navarro de Salud ofertamos buenos contratos a los médicos de familia y también a los pediatras, que duda cabe, pues los médicos de familia están en sus plazas y a veces no encontramos médicos de familia que cubran específicamente esa plaza. Como nos está pasando esto, en 16 plazas las tenemos cubiertas por médicos de familia, pero donde no encontramos, como es el caso que tú has comentado, Amaya de Leiza, la atención se ha estado dando por la mañana por los profesionales médicos de familia que trabajan en esa zona. A las tardes ha habido una pediatra que iba de Iruzun a hacer las revisiones y atender a estos niños, pero es verdad que no hemos podido garantizar con la continuidad que hubiéramos deseado y que en ello seguimos trabajando. Ya recordamos como hace unos meses un nutrido grupo de pediatras reclamaban una mejora en toda esta situación en Navarra. Se pinta este panorama, Santos, pero es cierto que están atendidos los niños. Es cierto también que los padres prefieren la atención directa de un pediatra en vez de un médico generalista, del médico de atención primaria de sus centros de salud. Y por otro lado, ¿están correctamente atendidos los niños y con igual de oportunidades de toda Navarra? Vamos a ver. Hay una realidad, como comentaba, que es incluso la legal, según la ley de zonificación del año 85, que la atención en pediatría se va a garantizar por especialistas en pediatría. Pero cuando no hay, están los médicos de familia. Los padres en las plazas que están ocupadas por médicos de familia están contentos. No tenemos quejas. Que duda cabe lo que comentaba el especialista para las plazas de pediatría, es el pediatra, es el que puede acceder legalmente además a esas plazas, porque es el especialista. Cuando no podemos garantizarlo, está el médico de familia y la población está satisfecha. O sea, el problema es verdad que nos viene cuando esto es ya más discontinuo. Y además eso es difícil porque hay plazas, como comentaba, que la tienen, la titular es una pediatra, pero se producen ausencias maternales o de otro tipo, en los que con este déficit de profesionales, que ya es sabido que no solo de Navarra, sino también el resto del Estado, y he de decir que en Navarra estamos entre las siete provincias mejores en este nivel del Estado español, y que el 83% de los niños de Navarra están atendidos por pediatras, por especialistas en pediatría. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que con esto de la oferta y la demanda, los profesionales prefieren plazas en Pamplona y en el ámbito alrededor de Pamplona, más que plazas rurales más alejadas. Y en eso es verdad que hay esta diferencia. Tengamos en cuenta también las oposiciones, la OPE 2017-2018, que contempla 19 plazas. ¿Esto va a resolver en gran medida este problema que tenemos actualmente en diferentes zonas de la comunidad? Esto es lo que yo creo que va a hacer que este problema es coyuntural, aunque no sabemos si se va a resolver del todo, pero sí que el 100% de las plazas vacantes de pediatría en atención primaria, entre la OPE del 17, que se va a resolver ya para octubre probablemente, y la OPE del 18, todas las plazas salen a oposición. Entonces, ¿esto qué es lo que va a suponer? Que las plazas las van a elegir pediatras. Otra cuestión es que quizás haya situaciones como las que comentaba, que una pediatra puede coger la plaza y tener una excedencia maternal. Pero en principio, esa es la apuesta que a mí me parece más importante y que ha sido una apuesta que diferencia mucho de los años pasados, de decir, querer asegurar que los pediatras puedan optar a todas las plazas. La feminización de la profesión es algo que hay que tener en cuenta y de alguna manera está interviniendo precisamente en la distribución de los profesionales. ¿Está afectando de forma negativa, podríamos decir, teniendo en cuenta fundamentalmente a la población? No, ni por asomo, faltaría más que yo como médica de familia dijera esto. No, yo creo que la feminización de la profesión médica en global, desde hace unos años, en toda la sanidad española, es un hecho en pediatría. Es verdad que según los datos del año 17 del ministerio, Navarra es la comunidad con más mujeres especialistas. Yo creo que de negativamente nada, al revés, la calidad de trabajo, todo lo que supone un trabajo en atención integral con los niños, yo no diría, porque eso no sería correcto decir que es mejor que la de los especialistas varones, pero para nada repercute. Yo contemplaría esto como un hecho sociológico que nos lleva a, como servicio público, plantear otra serie de cuestiones de conciliación, donde tener en cuenta otras realidades para adaptarnos y para, entre otros aspectos, son los que estamos trabajando con los profesionales para qué estrategias buscar para contemplar de la mejor manera esta situación. ¿Y cuál es el camino a seguir o cuál es el futuro inmediato también para resolver este asunto? Que si bien ahora tienen nombres y apellidos con esos pueblos que hemos definido muy especialmente, puede haber un mayor problema también quizá en el futuro. ¿Cuál sería el camino a seguir, ese camino en el que estáis trabajando y que está estudiando también el Departamento de Salud del Gobierno? Sí, yo creo que las medidas que se están dando son pasos muy acertados y que van a conllevar precisamente lo contrario, que esta situación que ya se preveía se le esté dando la vuelta, porque ya de hecho está habiendo cambios. El cambio de los más importantes yo diría el de la OPE, la OPE del 17 que ya se va a resolver y la OPE del 18 y que el Departamento de Salud lo ha considerado prioritario. También el Departamento de Salud ha pedido al Ministerio que aumenten las plazas de especialistas en formación y se ha pedido que se aumenten en un 50%, va a aumentar el número de MIR de pediatría que se van a formar. También ha pedido que se formen plazas de especialistas de enfermería. También otro tipo de medidas como es el que la enfermería que trabaja codo a codo con los especialistas en pediatría tenga cada vez más capacitación, tenga atribuciones que respondan a un nivel de competencias que cada vez es mayor y que permita el que se vayan protocolizando, el que se vaya avanzando, pues son medidas importantes. Y este de la mesa de mejora de la pediatría en atención primaria, en la que están los colegios de médicos, de enfermería, asociaciones de pediatras, jefes de pediatría hospitalarios, asociaciones de enfermería, lo que estamos haciendo es trabajar apostando por el modelo que ya tenemos y viendo qué estrategias y qué medidas serán objeto de negociación sindical, porque son de condiciones laborales, y qué medidas van a ser objeto de una atención integral y de una coordinación entre los niveles que nos permita avanzar en este modelo. ¿Cuáles son principalmente los temas a los que se tienen que enfrentar los pediatras y ahora muy especialmente también en algunos lugares los médicos de familia con esta formación especializada en la población infantil navarra? ¿A qué problemas de salud nos estamos o os estáis enfrentando en los últimos años? ¿Hay enfermedades recurrentes? ¿Hay problemas que destacan, por ejemplo, en Navarra respecto a otras comunidades? ¿La radiografía es muy distinta de nuestra comunidad respecto a otras? No, yo diría que la radiografía no es distinta. Es verdad que hay dos tipos de situaciones. Una, la atención a los procesos agudos, que son estos procesos que son estacionales, que en una época del año son más respiratorias, en otra época del año son catarrales, repunte, por ejemplo, a veces de determinadas enfermedades, como por ejemplo el caso de las paperas. Hay procesos agudos que atienden los pediatras, los médicos pediatras y los médicos de familia se hacen pediatría. Hay procesos que va atendiendo enfermerías y son procesos que tienden más hacia el autocuidado y no tanto a medicalizar. Y luego lo que también yo reseñaría una parte que me parece muy importante. Se está trabajando, impulsando mucho la promoción y la prevención en un marco integral, siguiendo un plan también que hay de atención integral a la familia, infancia y adolescencia que está impulsando el gobierno de Navarra. ¿Prevención? ¿Fundamentalmente en qué áreas o de qué manera se estipula esa prevención? Pues prevención en cuanto a temas de alimentación, de estilos de vida saludables. Va a depender también de qué edades, porque la prevención por ejemplo en adolescentes va a ir más hacia temas de consumos, hacia temas de sexualidad, se está trabajando mucho los temas de parentalidad positiva, el tema del desarrollo sociosanitario en la escuela, que ese es un tema muy importante, el tema de la detección también precoz de problemas sociales. En todo esto es verdad que empieza a haber un trabajo propio de los profesionales interdepartamental para avanzar en este aspecto de la promoción. Bueno, nos quedamos hoy con estos aspectos, doctora Indurain, en relación con la población infantil, la atención pediátrica y también ese plan de prevención de la salud. No vamos a decir ese dicho tan oído, de prevenir es curar, pero está claro que es así, y que en ese camino se está trabajando de forma intensa. Santos Indurain, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Pues muchas gracias a vosotros y salud y buena tarde. Efectivamente, muchas gracias, de verdad, lo mismo. Nosotros seguimos ahora, después de este espacio dedicado a la salud, habitual en nuestra programación, seguimos con otras historias en primera persona. No entender puede ensombrecer tu expresión. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Me va. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Eran los primeros días de agosto y llegaban a Bali recién casados, iban a disfrutar de su luna de miel, pero todo cambió cuando la tierra tembló. Hablamos con Álvaro Sobejano y con Raquel Menéndez. Hoy ya están aquí en su tierra, en Navarra, pero han pasado un susto considerable en su vida. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cómo fue todo aquello? Lo contábamos, recuerdo aquí en nuestro programa, nos enviabais fotografías de cómo estabais antes y después del temblor de la tierra. Álvaro, ¿qué recuerdos y con qué te quedas de ese momento tan difícil que vivíais en Bali? Pues bueno, estuvimos en un restaurante, como contamos el otro día, en un restaurante de comida española, que es muy famoso en Bali porque tiene unas vistas increíbles a lo que es el atardecer y está encima en un acantilado. Entonces, bueno, fue el segundo día que fuimos, fue el domingo, y bueno, estuvimos tomando algo durante la tarde y ya cuando pasamos al restaurante y estábamos mirando la carta para pedir algo, fue cuando se empezó a mover todo, bueno, se movió toda la estructura y empezó todo el susto. Entonces corriendo nos tuvieron que sacar a la terraza, que es donde tiene vistas al acantilado, y ahí estuvimos también un rato viendo cómo se seguía moviendo, pero eso fue en constantes segundos, pero en verdad se te hace muy largo. Y nada, vinieron los camareros y el responsable del restaurante, nos empezaron a calmar un poco, ya nos calmaron, ya volvimos adentro y cuando ya estábamos en el postre volvió otra vez el temblor. ¿Cómo se cuenta esto, Raquel? ¿Cómo se vive y cómo se cuenta después? ¡Qué experiencia, eh! Pues fíjate, el terremoto, desde nuestro punto de vista, fue largo, pero te voy a decir que fuimos más conscientes de que había terremotos pasado el primero. Cuando fue ese, yo pensé que me estaba dando una bajada de tensión, porque es la misma sensación, que se te cae todo, que estás mareada, claro, lo ves moverse todo. Y cuando Álvaro me dijo, coge las cosas y sal corriendo, que es un terremoto, ahí dije, vale, es un terremoto. Salimos y como decía él a la terraza, y seguíamos viendo cómo se movía la estructura del edificio. Pero bueno, se acabó, paró y dijimos, ya está. El problema fue cuando sentimos réplicas, que ahí ya dijimos... ¿Cuántos terremotos vivisteis? Porque hubo unas cuantas réplicas. Siete, que sentimos siete, pero fueron casi doscientas réplicas. Claro, bueno, uno teme por su vida, ¿no? Sí, en el primero sí, porque es la primera vez que lo padecemos en Bali, y bueno, como fue tan fuerte, creo que fueron unos 5,9, ¿no? Sí, 5,9. Y bueno, ahí fue el más duro, el que más nos asustamos. Luego ya en los restantes, cuando ya nos fuimos a la otra zona de Bali, sí que eran más calmados y bueno, tienes más susto, ¿no? Pero el fuerte fue el primero, porque cuando más nos impresionó. Ahí nos dejabais esas imágenes que nos enviabais, pues hace unos cuantos días, de cómo se movía la tierra, ¿no? Pero vosotros decidisteis seguir de viaje, no volvisteis de forma inmediata. ¿Cómo tomáis esa decisión, Raquel? Teníamos pensado... con el primer terremoto no. Avisamos, vimos que no había ninguna alerta, que estaba todo bien, y bueno, decidimos estar. El problema fue cuando llegamos al hotel, ya después de la cena, y vimos que había alerta de tsunami. Entonces hablamos con una hermana de Álvaro que vive en Singapur, y ella nos dijo, bueno, estad tranquilos, en Bali no tenéis problema. Si pasa algo, o si hay una alerta peligrosa, fuerte, os avisamos. Bueno, pues al día siguiente nosotros nos movíamos de hotel y nos llevamos a la zona de la playa. Claro, ahí estábamos a nivel del mar, con un hotel que tenía playa, y teníamos mucho miedo al tsunami. Entonces, ese primer día sí que pensamos en irnos. Una vez que se anuló la alerta de tsunami, dijimos, bueno, pues ya está. Nos quedamos, y si viene algo, pues cogemos un avión y para Singapur. Es que nada más llegar a ese hotel, decidimos, bueno, en la recepción, a la hora de hacer el check-in, decirle a la responsable de la recepción a ver si nos podía poner una habitación en altura, no en el suelo, por la alerta de tsunami. Y bueno, nos pusieron una habitación, creo que era el cuarto piso, que no era tan alto, pero estaba bien, era un sitio seguro. Sí. Y ahí sí que empezamos a sufrir las siguientes réplicas. Sí, claro. Como se movió toda la habitación, el salón de la habitación... Hay que tener mucha entereza para quedarse ahí, pensando en la posibilidad de que se puede desencadenar un tsunami, que todos recordamos el vivido hace unos cuantos años, ¿verdad? Que, bueno, luego también lo vimos en la película, ¿no? Y que es verdaderamente atroz y absolutamente terrible, ¿no, Raquel? Es verdad que íbamos asustados a la otra zona de Bali, pero la gente de allá y los responsables nos iban calmando, pero bueno, fuimos unos aventureros y nos arriesgamos un poco, porque como era nuestra luna de miel, también queríamos disfrutarlo un poco. Sí. Y bueno, decidimos quedarnos. Sí, sí. Ahí te tranquilizan mucho, te dicen, no te preocupes, que esto pasa todos los días. Claro, para alguien que está aquí, que no le pasa todos los días, es una novedad. Entonces, cuando llegamos a este hotel, que la habitación estaba en un cuarto piso y se movió la estantería de la sala, la cama, salimos corriendo, según estábamos, a las 12 de la noche en pijama a la recepción del hotel. Y nos dijeron, no os preocupéis, que esto pasa habitualmente. Sí, pero ¿qué decían otros turistas, no? Porque quizá las personas que viven allí o trabajadores de los hoteles o de los servicios de hostelería pueden estar más acostumbrados a, bueno, pues a los vaivenes de la tierra, ¿no? A estos fenómenos meteorológicos también. Pero otros turistas, como vosotros, que desconocen totalmente una situación de esta naturaleza, ¿cómo estaban? El día que los sufrimos por tercera vez, creo, o el cuarto, que en total eran siete, justo teníamos al lado, como estábamos en la playa, unos italianos. Y también los pobres, bueno, pues no están acostumbrados a estos remotos, por lo menos esta pareja que en la que teníamos al lado no estaba acostumbrado. Y también estaban asustados, que decidieron quedarse aquí por el pago que habían hecho del avión y porque eran sus vacaciones. Pero si seguía o hubiera un susto más grande, sí que se iban a, bueno, volvían a su país. Pero nosotros, bueno, quisimos quedar todavía. Claro. ¿Cómo conseguís esa serenidad, esa templanza? Sois personas precisamente así, con mucho aplomo en vuestra vida, Raquel. Bueno, solemos ser bastante miedosos, pero, entre comillas, te acostumbras. Cuando te dicen que pasa habitualmente y sientes uno, sientes otro, ya no hay alerta de tsunami. Dices, bueno, pues, si nos dicen que esto es habitual y sentimos uno de cuatro coma algo, tres coma algo y no pasa nada, bueno, pues... Claro, uno siente que ha vuelto a vivir. Sí, sobre todo con el primero. Y luego, sabiendo que en nuestros casos, bueno, nuestras réplicas no fueron tan graves como los que sufrieron los pobres en Lombok, pues ya pensamos que igual no iba a volver algo tan fuerte. Entonces, por eso decidimos quedarnos. Exacto, ¿no? Bueno, Lombok, que si miramos los datos de las últimas horas o días, hay más de 400 personas que han perdido la vida. La verdad que ha sido una auténtica tragedia, ¿no? Eso es, porque todo devastado, supongo, en Bali. Bueno, en Bali, justo por nuestras zonas, yo creo que al ser zonas de turistas, suelen ser zonas más seguras, con estructuras más resistentes. Yo creo, bueno, y así nos explicaron, y bueno, resistieron y no sufrieron tantos daños, ¿no? Pero sí que en las zonas más humildes, como en Lombok, o arriba en el centro de Bali, en Ubud, sí que sufrieron más daños. Pues las casas se destruyen, las familias se quedan sin hogar, sin negocios, y bueno, una gran pena. ¿Volveréis cuando ya la tierra, en principio, se calme? Sí. Yo creo que sí, si tenemos la oportunidad y surge, sí. Sí. Claro que sí. Las familias de aquí, ¿cómo vivían todo esto, no? El que estéis allí, que estabais allí, que decidís quedaros, que seguís de luna de miel. ¿Cómo lo vivieron aquí? Pues enseguida que sufrimos el primero, sí que escribimos un WhatsApp antes de la segunda réplica en el restaurante, y enseguida le escribimos, acabamos de sufrir un terremoto, estábamos bien, no os preocupéis, pero bueno, sí que enseguida los pobres, nuestras familias nos seguían escribiendo, ¿no? Y ya pues el segundo día, que ya nos fuimos a la otra zona de Bali, ya constantemente si pasaba algo les escribíamos, pero bueno, como eran temblores y no tan fuertes, no habíamos la necesidad de que seguís preocupándoles o que ellos estuviesen insistiendo al escribirnos. En cualquier caso, ¿recomendaríais a otras personas que estén en una situación, o que puedan llegar a vivir una situación así, algo especial? ¿Qué recomendarías, Raquel? Estar tranquilos. A una mala tienes a la embajada, no pasa nada. ¿Y a qué te agarras en ese momento en el que tu vida casi puede depender de un hilo? Pues el primero, que fue el más fuerte, estábamos, bueno, como he explicado antes, estábamos sentados viendo la carta para ver el menú, y cuando se empezó a temblar, que yo pensaba que Raquel estaba moviendo la mesa, y ella pensó lo mismo, que yo estaba moviendo la mesa, o que luego ella sintió una bajada de tensión, pues sí que en ese momento no lo asimilas hasta que no pasen unos segundos, pues se hace eterno. Entonces lo primero que se me ocurrió fue coger el móvil, que puede parecer una tontería, pero fue lo primero que vi, coge el móvil, sal corriendo Raquel, de que ahí hay que irse. Entonces vimos una pareja, yo creo que eran japoneses, que nos teníamos enfrente, que estaban también cenando ahí, y fueron los primeros que salieron corriendo. Entonces como esa pareja nos contó que están acostumbrados ellos mucho allá en su país, a los temblores y los terremotos, les seguí detrás y nos pusimos con ellos a la terraza a calmarnos. Y habíais pensado, supongo, hasta qué menú teníais para esa noche, ¿no? ¿Lo recordáis o no? ¿O se os cortó el apetito? Solo creamos tapas, yo sí que recuerdo tapas, cosas así básicas, pero bueno, se nos cortó. Es verdad que luego nos fuimos... Chistorra, comimos. Bueno, es bastante español. Sí, sí. Y nos calmaron, y ya por fin seguimos, yo creo que se me acabó el apetito, fuimos directamente al postre, y es verdad que nos arriesgamos un poco, así que seguimos al restaurante. Sí. Aguntamos hasta el postre, y en el postre se volvió a temblar. Y ya dije, pide la cuenta Raquel que nos damos. Así es, supongo que esto... Sí, sí, Raquel. Perdón, que tampoco eres del todo consciente hasta que no ves las imágenes. Nosotros estábamos allí y no sufrimos graves consecuencias. No sabíamos cómo estaba Lombok, ni hasta dónde había llegado el terremoto. Nosotros sabíamos que habíamos tenido un terremoto de 5,9, pero no sabíamos que el epicentro era Lombok y que era de 6,9. Sí. Entonces, hasta que no llegamos al hotel por la noche, al día siguiente por la mañana empezamos a ver los telediarios, noticias en las redes sociales. Entonces sí fuimos conscientes de que lo que había pasado había sido grande, pero verdaderamente grande. Entonces ya te asustas cuando sientes las réplicas. Por eso decía que el primero te asusta, te deja un poco bloqueado, pero luego cuando ves de verdad las consecuencias que tuvo, ahí ya te asustas. Y dices, madre, ¿las réplicas van a llegar aquí de la forma en la que se ha producido? Y sobre todo vimos la suerte que tuvimos de que no nos ocurriera nada, las zonas donde estábamos que no pasó nada, o sea que tuvimos una suerte y hay que estar agradecidos porque no nos pasara nada. Claro que sí, pues con esas palabras de agradecimiento, ¿verdad? La suerte que habéis tenido de poder disfrutar del viaje en medio de esta turbulencia, podríamos decir, ¿verdad? Pues definitivamente es una suerte que estéis bien, que hayáis vuelto a casa, hayáis disfrutado además de una prolongación del viaje, que bien os lo merecéis después de ese susto. Y gracias por contárnoslo desde allí, en esos momentos de tanta tensión y por venir aquí también al programa. Gracias, encantado de haberos visto también. Y nada, que no vuelva a pasar. Esperemos. Muchísimas gracias Raquel y Álvaro, hasta pronto. Nosotros seguimos con más historias aquí en La Muga. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio.